... ¿Están oyendo esta música, verdad? Bueno, pues animar, anima de mucho, miren, escuchen. Vamos a hablar ahora de Por Culpa del Amor, un micromusical que llega a Granada justo mañana y que no se pueden perder. Tenemos con nosotros a sus dos y únicos protagonistas, Julián Salguero, granadino, bienvenido. Gracias. Y Verónica Polo, bienvenida también. Gracias. Actores, actriz, actor y además, Julián, también ha sido parte importante en la composición, ¿verdad? Sí, junto con Jorge Toledo, que es el tercero que nos falta aquí. Él y yo somos los compositores y los escritores. Bueno, vamos a hablar primero Por Culpa del Amor, un micromusical. ¿Qué es exactamente eso de micromusical que ahora va sonando, pero hacía mucho pues no se conocía, ¿no? Sí, es algo de un formato prácticamente nuevo, lleva desde diciembre solamente aquí en España. Yo no sé si fuera de España estará o no, pero bueno. Llevamos desde diciembre aquí con él. Y bueno, todo surge de la unión de dos empresas, de microteatro por dinero en Madrid y de Stage Entertainment. Y se juntan y deciden hacer pues por un micromusical, deciden hacer un mes de micromusicales. Y piden pues, pues piden a la gente un concurso para ver qué proyectos pues pueden funcionar allí en Madrid. Y nosotros pues decidimos mandar este pequeño proyecto con la suerte de que nos seleccionaron. ¿Son 15 minutos de duración? Sí. 15 minutitos. Bueno, y eso, Verónica, ¿cómo se lleva lo de contar una historia de principio a fin en 15 minutos? Bueno, pues, hombre, es universal, ¿no? Es como una obra, lo que pasa que, digamos, que en vez de hora y media o dos horas o tres, pues son 15. Es muy intenso, es muy íntimo, ya que al ser micro, no solo el formato, sino también el espacio, suele ser micro. Y hemos estado actuando en, literalmente, una habitación con una cama y el público pues ahí mismo. Todo muy pequeñito. Sí, sí, sí. Que eso es lo bonito, yo creo que viene. Y yo creo que es lo que le gusta a la gente, el hecho de tener a un actor y a una actriz interpretando, cantando, a menos de medio metro de ti. Es muy cercano, claro. Es súper íntimo y lo percibes todo, ellos perciben todo, ven todo, ven todos los detalles. Y creo que también al ser musical impacta más que tengas a alguien tan cerca pues cantando, ¿sabes? Sin micro, sin nada. Yo creo que impacta, es bonito. Qué bien, ha sido todo un éxito. Habéis estado en Madrid, en Valencia, en Segovia, ahora en Granada, ha funcionado genial. Sí, está funcionando muy bien y esperemos poder seguir así. Aquí nos quedan cerca de un mes y medio por delante y a ver si... Yo tenía muchísimas ganas de venir a mi tierra, yo por fin a actuar, hacía muchísimos años que no venía por aquí, a actuar, claro. Y ya era hora, claro. Y ya era hora, claro. Y yo estoy encantado, a ver cómo se porta la gente de aquí. Yo creo que eso es muy bien. Muy bien, ya sabes, que sí, que muy bien. Por culpa del amor, ¿quién me cuenta un poquito la historia? Venga, a verlo. Pues, por culpa del amor, es una historia sobre Sergio y Estivaliz que después de una noche de pasión, de fiesta, se conocen en una fiesta de San Valentín, pues es la mañana siguiente, así empieza nuestro micromusical y se despiertan y él casi no se acuerda de nada y ella está loca de amor, enamoradísima de él. Y a ver quién triunfa, verá. A ver quién triunfa, claro que sí. Ella es una princesita Disney, adora todo el amor, intenta por todos los medios que Sergio se enamore de ella. Y él es un, pues, un friki. Sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sergio no cree en el amor, no quiere enamorarse, aparte que le da mucha pereza. Sí, sí. Bueno, a ver cómo se resuelve esa historia. Sí, yo creo que se resuelve para todos los gustos. Claro, claro, yo creo que sí. Sí, ¿no? Y además con esa música estupenda que estamos escuchando de fondo, ¿dónde tendrá lugar las representaciones? Aquí en Granada. Aquí tendrá lugar en Microteatro Granada, está en Marqués de Falce número 2, justamente haciendo esquina con Gran Vía, o sea que no tiene pérdida, es muy fácil de llegar. Hotel Santa Paula, ¿verdad? Lo podemos usar también como referencia. En la esquinita del Hotel Santa Paula, bajas un poquito la calle y ahí lo tienes. Vale, perfecto. Y comenzáis mañana. Empezamos mañana, sí. Mañana, mañana. Yo voy a recordar las fechas para todos aquellos que quieren. Por culpa del amor, viernes 6 y sábado 7 de junio, viernes 27 y sábado 28 de junio, y luego todos los fines de semana fines de semana de julio, del mes de julio. Así es. Bueno, no podemos perder la oportunidad porque es un mes y medio lo que vais a estar aquí y ya les decimos todo un éxito. ¿Cuántos pases? Porque esto es continuado, ¿no? Sí, bueno. Trece pases. Aquí vamos a hacer trece pases. Por día. Son muchas, sí. Son muchísimos. Pero creemos que podemos. Normalmente hacemos seis. Algún día hay doblete, pues sí, hacemos diez o cosas así. Pero bueno, a los trece nunca hemos llegado. No, no, no. Es un reto que nos hemos puesto y... Pero sí, ¿por qué no? Bueno, y la gente dirá, bueno, es que son quince minutos. No, no, eso agota, claro, porque es repetir... Es que son quince minutos multiplicados por trece. Claro, exactamente. O sea, llegamos a las cuatro horas y pico. Y es la misma historia, con lo cual para el actor, para la actriz, eso... Cansa, pero es muy divertido, porque en cada función sale una cosa distinta. Nosotros cuando estrenamos en diciembre, el musical era el mismo, pero claro, era completamente distinto en cómo lo hacíamos a cómo lo hacemos ahora. Claro, la gente, yo creo que poco a poco, la gente que nos sigue y que vino a vernos en diciembre, que ha venido a vernos a Valencia o que después ha venido a Madrid, Segovia, pues claro, cada vez decían, ostras, es que cada vez vais sumando, vais sumando. ¿Y cuál es esa reacción del público? Habrá también de todo, como decís, ¿no? Lo más raro, a lo mejor, que ha podido pasar. Lo más raro, ha pasado de todo. Mira, desde que venía gente con risa contagiosa y estamos hablando que estamos a medio metro con el público, entonces intenta disimular, pero no puede, al final terminas riéndote, ellos se ríen, el público se ríe contigo, porque es que... No, pero es muy divertido, ha pasado cosas muy divertidas. Bueno, y también la gente se ha desmayado del calor, del sofocón, y hemos tenido que parar la función, nos tomamos en la cama y... Sí, como tenemos una cama que todo pasa en una cama, pues bueno, por lo menos... Y nada, que es un poquito de aire y ya está. Un poquito de aire, agua, y ya te retomamos, no pasa nada. Pero ha pasado de todo, es que nos ha pasado de todo. Pero es muy divertido, porque eso, ¿sabes? Sobre todo el ver cómo el público, cómo el público pues reacciona a determinados sketchs, o determinados chistes, o cómo le dan ataques de risa, y claro, y tú tienes que seguir, tienes que continuar, porque es que entonces no dura 15 minutos. Exactamente, si no se alargaría. Claro, también es una pista, es importante, es una pista entera de 15 minutos sin parar, es decir, que es un estómago micromusical, tiene música continuamente. Continuamente, no podéis hacer, claro, un parón, porque entonces ya se pierde el hilo. Perfil de asistente no hay, ¿verdad? Habrá de todo. No, básicamente, desde los 16 años para arriba, ponemos ese límite de edad, porque, a ver, tampoco pasa nada, pero bueno, sí, de los 16 para arriba... Y es una buena manera también, supongo, para aquellas personas que a lo mejor no han tenido un contacto con el teatro musical, ¿no? Y quieren comenzar. Es genial, sí, porque es algo muy natural, la gente que está viniendo a vernos no está muy acostumbrada a ver teatro musical, o teatro pequeño, en último formato. Sí. Y les encanta, les encanta porque es algo distinto, ver al actor, es muy increíble, además que te ves inmerso. Claro que sí. Estás en una habitación de menos de 15 metros cuadrados para esa persona. Eres parte también, ¿no? Claro, claro. Claro que sí. Entonces te ves como... Parte de la historia. Sí, como parte de él. ¿Habéis pensado en dejar esta obra, o sea, que deje de ser micro para convertirse ya en una obra de teatro de mayor duración? Pues sí, ahí estamos. Ahí está el proyecto, ¿no? Hemos estado trabajando cerca de un año en hacer La Grande. Precisamente antes de que fuera micro era grande, o sea, la... La idea. La idea era grande. La idea era grande, pero no teníamos material para hacerlo grande. Y ahora con la respuesta... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, tenemos nuestras 14, 15 canciones o cosas así, un musical de una hora y media. Sí, sí. Y la verdad es que estamos muy contentos porque todas las canciones son muy pegadizas, nos gusta mucho, está funcionando muy bien. Hemos hecho algunas pruebas con el público y en alguna función regalamos cinco minutos más. Qué bien. Una cancioncita nueva. Por probar. Claro, a ver también la respuesta, ¿no? Claro. Y está funcionando muy bien y si hay suerte esperamos para la nueva temporada poder estrenar. Qué bien. Sí. Bueno, el teatro musical está en auge, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro? Sí, pero... Verónica. Es, no sé, en general, ¿no? Yo creo que la gente ahora está más interesada en asistir a los musicales. Hombre, yo creo que sí, no sé. Yo que soy mitad americana y quizás española, no sé, en Estados Unidos, el musical, bueno, como vienen de ahí de Estados Unidos, los musicales son lo que más la gente le encanta y va muchísima gente a los musicales. Yo creo que en España la gente cada vez va más y creo que hay más opciones también. Creo que no solo están los típicos musicales más conocidos, creo que cada vez más hay musicales nuevos y distintos y propuestas distintas que creo que eso está muy bien porque hay que dar camino, abrir camino para proyectos nuevos y música nueva y en castellano, ¿no? Musicales originales en español, que está muy bien. Yo creo que la gente lo que busca es eso, es divertirse, pasar un rato de risas y no pensar en cosas malas. Entonces va al teatro a ver comedia y si es comedia musical, mejor, porque no hay otra forma de llegar más fácil a nuestro interior que mediante la música. Es verdad, es cierto. Entonces, si tienes a un actor que están bailando, están haciendo danza, música, pues ya se mezcla un poco todo. Julián, Verónica, por culpa del amor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si queréis invitar a los granadinos a que no falten a la cita... Sí, claro. Claro, claro, invitarlos. No, a ver, por ahí vamos. Yo creo que por ahí. Allí, aquí, perfecto. No os faltéis, por favor, todo Granada, que estamos por fin aquí en nuestra tierra. Claro, estamos esperando veros. Venid a ver, por culpa del amor, todos los fines de semana, todos los fines de semana de julio y este fin de semana, y el último fin de semana de junio, en Microteatro Granada, Marqués de Falces, número 2. Os esperamos. Pues va a ser un éxito, ya veréis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, seguro que la tenéis. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con toda la actualidad que nos traen las revistas. Lo nuestro es pasión por tu hogar al mejor precio. Grandes centros Mercamueble dedicados a ti, llenos de soluciones. Fantásticos salones, acogedores dormitorios, cómodos tapizados, divertidos juveniles, todo, todo al mejor precio. Y con facilidades de pago adaptadas a ti. Pasión por tu hogar, solo en Mercamueble. IASA, empresa líder en instalación, mantenimiento y modernización de ascensores. IASA, más de 20 años de experiencia en el mercado. Haz tu vida más cómoda en tu comunidad o vivienda unifamiliar. IASA te ayuda a eliminar barreras arquitectónicas. Un mantenimiento personalizado y constante. Una empresa cercana ubicada en tu ciudad, en Granada y con sedes en Motril y Baza. IASA, otra opción para tu ascensor. He llegado a uno de los momentos más divertidos, podríamos decir, más curiosos, más cotillas de nuestro salón. Y es el de presentar a nuestro compañero Eduardo Jimena, vicepresidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de Granada. Eduardo, ¿qué nos has traído hoy? Buenas tardes. Pues como siempre, corazón. Y hoy tocaba cine, que fue lo que me pedisteis, y lo he completado con un poquito de fútbol. Tocan los mundiales, está ya todo preparado, faltan pocos días, y para hablar de los mundiales. Tenemos un momento cotilla, cultural y deportivo. Pues sí. De todo. Y bueno, hoy muy cotilla tampoco, ¿no? Porque el corazón viene marcado por una noticia que... El corazón viene casi que cerrado a la noticia de la abdicación del rey. Se ha centrado en eso, básicamente, y aparte de dos o tres noticias de semana, pues poquito más. Ahí tenemos ahora la histórica abdicación del rey. Casi como podréis comprobar, es un monográfico. Habla de todo el proceso que ha sufrido el rey, desde que fue coronado, hasta el momento de su abdicación, y esperando que sea el relevo de su hijo. Porque no, eso es lo que él pretende. Yo creo que será. Los príncipes de Asturias, dice, preparados para convertirse en reyes de España. Vamos con la siguiente revista, se gana, ¿no? La siguiente revista, como podéis ver, lo mismo. Vuelve a ser tema monográfico. 39 años de reinado del rey, y inesperada abdicación del rey. Aunque cuentan en las revistas que ya lo tenían pensado desde el día de su cumpleaños, allá por enero. Pero no lo ha hecho público hasta ahora mismo. También, Leticia. Cuanto ha conocido el movimiento que había ahora, ¿no? Con las elecciones, nuevos partidos, ha dicho yo, me voy, o me liquidan. Seguramente habrá esperado el momento apropiado para el caso. Claro. Y bueno, todo muy pensado. Y con un destacado de la princesa Leticia también, ¿no? Una reina diferente, titula. Pues vamos con lecturas, que también tratará el mismo tema, ¿no? Sí, pero aquí le han dado un poquito de protagonismo al bautizo de Martín, el hijo de Iker y Sara, que han tenido casi que bautizarlo de prisa y corriendo porque se van los dos para Brasil. Ah, sí. Ah, claro, que ella ya se ha reincorporado. Él para jugar y ella para trabajar también en la comunicación. Qué bien. Y también la noticia de Concha Velasco, que hace pocos ha anunciado que tiene un cáncer y aunque al principio se lo toma un poquito regular, pero dice que ahora está fuerte y con muchas ganas. Y lleva a luchar, ¿verdad? Sí, por supuesto, es una luchadora. Eso es lo importante. Seguimos con otra revista, esta vez, fotogramas, ¿no? No, me parece que tenemos antes... Espérate, creo que nos toca 10 minutos. A 10 minutos. Bueno, esta también, pues lo mismo. Felipe y Leticia. Los nuevos reyes de España. Cada revista ha sacado su enfoque distinto, pero prácticamente la misma noticia. Y una pequeña aportación también de Sara Iker en el bautizo de sus niños. Pues lo demás vuelve a ser el mismo tema. Sí, esta semana tocaba un poquito eso. Sí, normal. Era lo esperado. Un momento histórico. Era lo esperado. Esa semana y durante algún tiempo, sin acompañar la noticia. Sí, bueno. El anuncio se dio el lunes. Era lógico que el miércoles salieran todas las portadas la noticia. Y ahora vamos con cine, que además, como dices, te lo solicitamos en tu visita anterior. Efectivamente, fue vuestra petición y yo cumplí. Fotogramas, me encanta esta revista. Fotogramas. Bueno, fotogramas, junto con otro tipo de revistas, son revistas muy comerciales en el sentido del cine comercial, el cine actual, cine de ahora, sus entrevistas, sus cositas. Y destaca esta semana, pues, el X-Men. Yo creo que ha sido, bueno, perdón, esta semana no, este mes es una revista mensual. Aún no han llegado las revistas de junio, están a punto de llegar. Todavía tenemos las revistas de mayo. Y, bueno, era lo que tenía en este momento para traeros y para cumplir mi promesa. Bueno, bien, bien. Y nosotros que te lo agradecemos, Eduardo. Cinemanía es otra de las importantes, ¿verdad? Efectivamente, sí. Son de las revistas más vendidas de cine. Todo lo que quieras saber del mundo del cine de actualidad, puedes encontrarlo reflejado en esta revista. Bueno, vuelve, lo ves, ¿no? Sí. Ahora tenemos los X-Men. Me encanta. Los días del futuro pasado. Además, Cinemanía ha incluido dos revistas iguales. Simplemente le cambia la portada. Han sacado una portada especial de coleccionista. Sí, eso. Y donde puedes elegir simplemente la portada. El contenido es el mismo. El mismo, ¿no? Y eso porque lo hacen en marketing, ¿no? En marketing, sí. Es una edición coleccionista. Sacan dos portadas distintas y... Cada uno puede decantarse por la que más le guste. O elegir las dos. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros los vendedores? Que el cliente se lleva las dos. Hombre, el que es coleccionista, claro. Efectivamente, sí. Normalmente los consumidores de este tipo de revistas luego las guardan. Sí, las guardan. Bien, sí. Porque aunque ahora esté en cine, dentro de nada estarán vídeos. Siempre quiere saber los pequeños detalles. Pues vamos con las siguientes. Las siguientes he incluido también otra revista que se llama Acción. Y aunque no lo viene ahí, pero en pequeñito va sustitulada como Acción de Cine y Vídeo. Bueno, y es el estreno del mes, ¿no? X-Men. Efectivamente, sí. Estamos pendientes ya de los nuevos estrenos. Ya se está preparando la cartelera para el verano. Pero bueno, la película de este mes, la que casi todas las revistas han destacado, ha sido esa, la X-Men. Y este trae cuatro pósters, ¿no? También. Efectivamente, sí. Si cogeas un poquito el interior te encuentras incluso imágenes de carátulas de cine antiguo. En esta revista que a mí me encantan. Porque vienen sus caracturillas pequeñitas y puedes ver esas películas de los años 30 y 40. Que eran maravillosas. ¿Ereis vosotros de póster? De poner los pósteres en las habitaciones y demás. Yo me acuerdo del de V. No sé si os acordáis de la serie de V. Lo tenía yo colgado ahí en la... Se quitaban la piel. Sí, sí. ¿Contallana? No, yo no he sido un muy de póster, ¿no? Yo alguna así. No sé. A lo menos que mi madre tampoco me dejaba mucho. Bueno, eso es otra. Yo tenía las discusiones luego con la familia. A mi madre no le molestaba. Yo tenía el de leyendas de pasión y eso no le molestaba a ella. Brad Pitt, como... Yo lo guardaba. Buena lección tenía. Tú lo guardabas, ¿no? Yo en carpetitas. También. Bueno, algún rinconcillo que no se viera. Vamos con la siguiente. También de cine, ¿no? Sí. Esta la ha traído un poquito por variar un poquito el tema de lo que es el cine de actualidad. Aunque presenta una película de cine de actualidad, pero es una revista que se dedica sobre todo al cine de ciencia ficción. Todo lo relacionado con la ciencia ficción viene recogido en esta revista. Trata también la actualidad. Godzilla es también uno de los últimos estrenos. Pero enfoca más el punto de vista de la ciencia ficción. Simplemente es un poquito distinta. Sí, cine para todos también y revistas para todos. Y por último... No, teníamos... Teníamos... Bueno, no sé si pasamos ya a fútbol o soft film. Bueno, se nos ha colado una revistita que era soft film. Es una revista... Para mí me gustó muy interesante porque mira el cine desde un punto de vista un poquito más de cine de autor. Tenemos a Gerard Depardieu, si no me equivoco en portada porque no lo... Bueno, ahora me la tengo al revés, pero sí. Pero que, bueno, es un toquecito distinto. Sí. Un punto de vista distinto, una manera de hablar del cine también muy maravillosa. Para los amantes del cine... Aquí sale, mira, aquí sale la portada. Más, dice, entrevista mítica a Gerard Depardieu. Sí. Entonces podéis ver que hablan con actores muy del momento, pero que son películas un poquito menos comerciales. Esta lleva poco tiempo, ¿no? Ay, el mercado. Lleva 12 números nada más. O sea, es muy nueva. Apareció en Francia la primera vez y se ha ido descendiendo y tiene un equipo técnico maravilloso. Qué bien. Es una de mis revistas preferidas. Además la calidad del papel, ¿verdad? La imagen también. La verdad es que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues creo que ya toca fútbol. Ahora sí. Fútbol. Vamos con el mundial, ¿no? Efectivamente. Pues el mundial. Ya se ha terminado la liga, ya se ha terminado la Champions, ya se ha terminado todo. Estamos a días de empezar el mundial y... No nos queda nada. No nos queda nada, Eduardo. Y para jartarnos, ¿verdad? Sí. No os gusta el fútbol. A mí ya me han dado el aviso en casa. Oh. Comienza el mundial. Que te vayas preparando, ¿no? Sí. Pues como podéis ver, son revistas especiales, son guías del mundial, son revistas que salen cada cuatro años, revistas que comentan lo que puede ser, lo que será, hablan de cada una de las selecciones participantes en detalle, con entrevistas a jugadores, entrevistas a entrenadores, para que se hagan una idea de lo que nos espera. Todo muy detallado, todo muy preparado. Esta es otra, ¿no? Copa mundial de la FIFA 2014, día del torneo. Aquí podéis ver que simplemente no son revistas que tengan una tirada mensual ni nada, simplemente aparecen cuando vienen estos eventos. Un momento puntual, claro. Y entonces, pues, lo engloba todo. Aparte de este tipo de revistas, solemos también tener las guías pequeñitas, esas que salen casi de bolsillo, para tener el calendario de horarios. Estas revistas se vendrán muy bien, ¿no? Ahora mismo sí. Claro. Es el momento. Aquí el fútbol es pasión y la gente quiere enterarse de todo. Bueno, y terminamos con... ¿Con qué? ¿Hay otra más? Ya las hemos repasado todas, ¿no? Sí, bueno, no me he parado en cada una de ellas, pero son de un tema muy similar. Sí, porque tratan todo lo mismo. Cada una en su estilo, cada una con sus entrevistas, pero... ...el tema del fútbol y del mundial, por supuesto. Ahora, deduzco yo que ya con la entrada del mes de julio, niños, especial niños, ¿no? Revista para los pequeños de la casa, ¿no? Pues empezar a llegar los juguetitos. ¿Queréis para la semana que viene juguetitos y cositas así? Pues sí, juguetitos. Y algo de manualidades, que hace tiempo que me tiene... Actividades, sí, también. Actividades. Para los niños este verano. Quizá para la próxima vez estoy intentando que venga una compañera conmigo. Ay, sí, bien. Para que venga también a hablar un poquito y aparte tiene ya una tiendita de chocolates, de chocolate de las pujarras, y también le sirve un poquito para hablar de su mundo del chocolate. Claro que sí, eso es muy interesante. Vamos a ver si va a... Incluso la podemos invitar a cocinar, ¿qué te parece, Alba? ¿El chocolate? ¿El chocolate, sí? O cualquier receta con chocolate. Sí. Voy a intentarlo, de verdad que sí. Que sí, hombre, que se apunte, que esto es más fácil de lo que hay. Yo se lo digo, aquí se pasa uno muy bien. Sí que... Y al final nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Claro que sí. Y además nos acercamos también a los productos de la alpujarra. Sí, conocemos todo lo que ofrece... Pues ojalá salga bien y pueda venir conmigo la próxima vez. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras siempre. Por estar con nosotros, por habernos ofrecido esta selección de revistas, que en este caso... No nos ha gustado a nosotros la última parte, no mucho, pero bueno. Pero es la actualidad. Es lo que hay, es todo, claro, para todos. Es lo que toca, bueno. Para gustos colores, ¿verdad, hijo? Mira, si gana el Mundial España, al final lo celebramos todo. Eso es lo importante. Al final lo celebramos todo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotras. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos después de publicidad con la moda que nos ofrece Esther García, nuestra asesora de imagen. Gracias. Gracias.